Este es un éxito más de la organización ¿Dónde estás? ¿En qué hacen los éxitos? El chupi, o sea, le baila, goza, baila, goza Esto que yo a ti les cuento ocurrió una noche Por mi pueblo, Villacobató Uyá, Villacobató Uyá La luna se iba asomando por el norte Vigilando el bache, rebota redonda Y brotó del cacerío, una algarabía De tu sabor a gaita y de sol arruiné mi color Cuando de lejos un grito se escuchó de pronto La luna se atara, todo queda ensombrado Tiene la cruja, viene bailando Y las llamas se están brindando Tiene la cruja, viene bailando Y las llamas se están brindando Tiene la cruja, viene bailando Y las llamas se están brindando Tiene la cruja, viene bailando Y las llamas se están brindando Este es un vestido sabroso Para mi canalito, sonido impactante Y los impactantes del sabor Allá en el balcón Para que lo toque Un sonido y un plan El truco En la organización ¿Dónde está? Baila 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 ¡Adiós! ¡Baila, goza! ¡Baila, goza! Esto que yo aquí les cuento, ocurrió una noche Llega por mi pueblo y se acobado un gran, y se acobado un gran Al llegar la medianoche, el ensamblamiento va quitando penas, va quitando penas Y en todos los corazones hay como un hechizo que se va encendiendo por la luna Porque si hay sonar de gaitas, todo es alegría, las penas suman las dos pasos Vienen las lujas, vienen bailando Y las llamas, están brujando Vienen las lujas, vienen bailando Y las llamas, están brujando Vienen las lujas, vienen bailando Y las llamas, están brujando Vienen las lujas, vienen bailando Y las llamas, están brujando Para que lo baile, Adrián Urales Hasta atrás, la lita, la bella Y la organización honesta Una exclusiva más Delito famoso Tazparín De Brooklyn New York De Brooklyn New York